En el día de ayer, hasta la mañana de hoy, la información que manejamos es que solo hay dos fallecidas de la tragedia que ocurrió en Atomayor. Ese accidente de tránsito que involucró un bus del transporte escolar con un camión tanquero que estaba transportando alimentos, de acuerdo a los datos que se han dado a conocer hasta este momento, tenemos dos niñas que fueron las fallecidas y que sus nombres ya los hemos compartido. Pero permanecen ingresados otros que fueron en estado delicado, hasta la mañana de hoy no se nos ha actualizado, hemos solicitado los datos de cómo siguen, cuál es la condición de salud de los heridos que están en el Antonio Musa o los que permanecen en el hospital de Atomayor, que en algunos casos ya se le han dado de alta y anoche estábamos viendo al menos algunos de los estudiantes conversando. Ustedes están viendo en pantalla la fotografía de una de las jóvenes que falleció, es en el caso muy específico de, hay una que es Alexandra Prevé y la otra que es, voy a confirmar en un momento, Stephanie Castillo. Stephanie Castillo y Alexandra, que son estas jóvenes que ustedes están viendo en pantalla, son las dos menores de edad 17 y 15 años que en el día de ayer pues fallecieron. Una falleció en el instante en que se produjo esa colisión y la otra pues ya en el hospital penosamente y fue una, han sido unas escenas muy trágicas, muy traumáticas. También se visibiliza el nivel de pobreza, de vulnerabilidad de las familias. Los datos que se han suministrado hasta este momento es que el autobús escolar donde, que fue impactado por esta patana, se encontraba detenido recogiendo a los estudiantes que en ese momento se iban a dirigir a una actividad. Este es el velatorio de una de las chicas en Atomayor en la noche de ayer que temprano en la mañana pues fue sepultada de acuerdo a las informaciones que se han visto. Creo que ayer muy en la tarde el video que nos llegó pues era, se veía un poco oscuro precisamente. Entonces probablemente fue muy temprano en la mañana o ayer ya muy caída la tarde y por las condiciones en que, en que quedó la menor de edad o los demás afectados de este, de esta tragedia pues es entendible. Se presumía que no iban a tener mucho tiempo para velarlas. También la familia y los propios jóvenes que fueron impactados en ese accidente hablaban de que este fue un primer grupo y que de manera muy específica decía uno de los chicos, gracias a Dios porque si hubiese sido el otro grupo que es mucho mayor la tragedia fuera mucho más grande. En ese primer grupo se hablaba de que al menos habían más de 20 estudiantes que acompañaban en ese instante o que se encontraban en el bus. Algunos pudieron escapar, huir, inmediatamente se produjo el impacto, sin embargo otros quedaron atrapados. Hay jóvenes que tienen algunas mutilaciones, el chofer del transporte escolar está en condiciones críticas, está delicado, fue trasladado a Santo Domingo por las autoridades. En pantalla ustedes están viendo el chofer de La Patana, quien es el joven que se entregó, su apellido es Matos. De acuerdo a la información que ha surgido hasta este momento, pues las autoridades tienen previsto o están dentro del plazo para que se le presente a tu juez para que se le conozca medida de coerción por este hecho. Vamos a, déjame buscar el nombre del chofer completo, precisamente para compartirlo con ustedes, referente a este caso que, vuelvo y reitero, ya está en poder del Ministerio Público. El caso está, de hecho, en la fiscalía que corresponde a Atomayor, que es la que nos han indicado que está trabajando el caso hasta este momento, se entregó luego de que huyó. Ustedes recuerdan que en el día de ayer habíamos dicho que el huyó de la escena del crimen, o de la escena, no vamos a decir el crimen porque no fue una premeditación, no fue un asesinato, aunque en los casos de que una persona esté conduciendo de manera temeraria o no, definitivamente para mí es un tema de que es alguien que planifica matar. Ismael Matos es el nombre del chofer que fue detenido ayer y que impactó en Atomayor al autobús escolar. El Ministerio Público tiene el plazo para solicitar la medida de coerción. Las autoridades no han dado ningún detalle respecto a este caso, pero sí sabemos que ya está bajo el control de las autoridades y hay que esperar entonces que se proceda al respecto. El Ministerio de Educación ha dispuesto la asistencia psicológica para los estudiantes y sus familias. Y esto es un acto bastante importante porque una de las cosas más difíciles, además de la recuperación física después de un accidente de tránsito, es la recuperación psicológica. Cuando alguien es víctima o ha sufrido un accidente de tránsito constantemente, es como un juego que la mente va reviviendo ese instante y te pone de hecho a tener escenas más trágicas de lo que son. Es decir, fatalidades mucho mayores, las personas pueden tener taquicardia, pueden tener insomnio, pueden tener alguna crisis nerviosa que no puedan componerse, puedan tener problemas para conciliar el sueño. Es decir, que hay insomnio y hay un acompañamiento que es fundamental en esos primeros días, pero luego también después de que pasen unas semanas para que esas personas puedan reinsertarse, para que puedan estar una vez más, poder montarse en transporte. Hay quienes, de hecho, después de un accidente de tránsito, montarse en un vehículo, en un motor, cualquier sea, les resulta bastante difícil. Hay quienes se encierran, hay quienes manejan un nivel de ansiedad muy grande. Y ayer ustedes veían, pues, las condiciones de la comunidad, las condiciones del entorno donde se produjo el accidente. Estamos hablando de una zona completamente rural, una zona donde las carreteras no estaban en óptimas condiciones para que un chofer que, de acuerdo a los testigos del hecho, han establecido que iba a una muy alta velocidad, una muy alta velocidad que terminó trágicamente con la muerte hasta este momento de dos estudiantes y la gravedad de otros. Algunos ya han sido despachados a sus casas, pero otros permanecen en centro de salud. Algunos ya están mutilados, que tienen algunos miembros de su cuerpo que resultaron afectados, perdieron un brazo. Otros están, vuelvo y reitero, en condiciones reservadas, como el caso del chofer del bus estudiantil, que en la mañana de ayer a las 7, siendo a poco de las 7 de la mañana, se produjo esa colisión. El municipio de Atomayor ha decretado tres días de duelo. También es la información que manejamos a través de los medios de comunicación y los reportes periodísticos de los corresponsales de la zona. Ha dicho que la alcaldía de Atomayor, y en ese momento me voy a permitir leer este comunicado que han compartido, que el Consejo de Regidores de la Sala Capitular de Atomayor declaró tres días de luto en el municipio por la tragedia que arropó ayer a esa comunidad, dejando dos muertos y otros 13 heridos. Es decir, que todo Atomayor y las zonas aledañas están en duelo, como la República Dominicana en sí, precisamente por este lamentable hecho. Nosotros nos vamos a mantener actualizando, que nuevas informaciones puedan surgir al respecto, pero de momento es lo que tenemos para compartir con cada uno de ustedes. Si en el transcurso del programa nos llegan nuevos detalles, nuevas informaciones, pues lógicamente que se las vamos a compartir. Reiteramos que hasta este momento no se ha producido ningún otro deceso del cual se haya informado. Sí siguen pacientes con condiciones reservadas, es decir, en calidad de críticos, y que se espera que en las próximas horas también el Ministerio Público correspondiente, pues accione ante la justicia con relación al Yofel Ismael Matos, quien fue la persona, un joven de 24 años de edad, que estaba conduciendo el camión tanquero en ese momento, que trasladaba alimentos, de acuerdo a la información que se ha suministrado, y que iba a muy alta velocidad, ya que el transporte escolar estaba detenido recogiendo a una familia, que escuchaba al padre comentar que eran cuatro hijos que se iban a montar, y que de hecho el propio chofer le dijo, mira, en lo que él estaba apurando a otras de las chicas para que pudiesen montarse al transporte, él le dijo, no, tranquilo, que se vayan en el siguiente viaje, porque es un bus que, o una guagua, como lo conocemos popularmente, que hace dos rutas, es decir, recoge a un primer grupo de estudiantes en la mañana, luego los deposita a donde los va a llevar y al regreso, entonces recoge al resto, es decir, que el primer grupo es el más pequeño, por eso algunos dicen que la tragedia pues pudo haber sido mayor en caso de que se produjese en el otro turno. Ojalá que eso no hubiese pasado bajo ninguna circunstancia, ojalá que esto sirva para que las autoridades y la sociedad en sentido general repensemos sobre el tema de la conducción temeraria en nuestro país, sobre la prudencia al momento de estar al frente de un volante, y sobre nuestra legislación para que la República Dominicana no siga estando en los titulares mundiales con estas tragedias tan grandes, con estas tragedias tan innecesarias, porque son precisamente cuestiones que se pueden prevenir. Más del 90% de los accidentes o de las colisiones en la República Dominicana, siempre lo vamos a decir, no son accidentes, son imprudencias que terminan con tragedias y que perfectamente se podrían haber prevenido. De momento el Ministerio de Educación ha suspendido la movilización de los estudiantes en la zona, porque también al parecer habían unas olimpiadas u otras actividades que estaba llevando a cabo el Ministerio y que requería la movilización de estudiantes, esto se dispuso la suspensión hasta tanto estén dadas las condiciones para continuar haciéndolo, y que además se le va a dar acompañamiento psicológico y acompañamiento a las familias que en el día de ayer y hoy siguen sufriendo esta tragedia. Dos jóvenes, una que aspiraba a ser doctora o enfermera y otra que quería ser abogadas, ambas con el deseo de superación para sus familias, sacarlas de la pobreza, mejorar sus condiciones de vida. En el caso muy específico de Alexandra, que es hija de migrantes haitianos, ella quería cambiarle la vida a sus padres y penosamente encontró la muerte de camino a la escuela, que no era lo que ella aspiraba ni lo que sus padres querían, más bien era que se formara como una joven que pudiese aportar a la sociedad dominicana. Con esto hacemos nuestra siguiente pausa, señor director, y a regreso entonces tenemos otros temas que compartir con ustedes.